Buenas noches, boludo Buenas noches, boludo No hay razón, sin consulta Deciste amar lo que es la vida Mi amor de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, siempre robado Cuidame, quiereme, besame, químame Mi corazón es delicado Tiene que estar estirado Tiene que estar muy bien cuidado Cuidame, quiereme, besame, químame Si Ba, ba, ba Mi corazón, dióso Tú ¿Por qué razón? Sin consulta Es de amar Lo que es la verdad Me enamora de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy de cuidado Tantalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez lo has estimado Tantalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, pésame, mírame A ti Gracias por los aplausos, boludo Gracias Se nos ve que está en Argentina, aquí Muy bien, cuidado Tantalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez lo has estimado Tantalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Tantalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, pésame, mírame Así Oh, 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 oh No, no, no Gracias, boludo No me andes espiando, che Eso se lo agradezco a mi padre Esa canción Esa canción se la escribió Amanda Amanda es la mujer que yo amo Yo creo que sí sabe Amanda tiene la gracia de ser la única mujer De peinarse con el bóler sin que se queme Pero yo, yo la quiero Yo la amo a mi Amanda Ahora, un argentino como ese No cualquiera se lo encuentra Los de aquí de México dirán que son guapos Pero yo Soy único Envidiosos Déjenme les platico Cómo conocí yo a Amanda Yo me acuerdo que andaba caminando por las Pampas, Argentina Iba caminando por la calle y se me arrimó un carro Y me dice, che, boludo, súbete Y no, señorita, por Dios, yo soy un caballero No, que te subas a la banqueta te voy a atropellar, baboso Así conocí Amanda Fue muy bonito Yo recuerdo que Que cuando nos casamos, Amanda y yo Yo recuerdo que estábamos en la luna de miel Y se tardó mucho en salir Amanda Yo fui cuando le toqué Le dije, Amanda, ¿por qué no sale? Dice, es que estoy nerviosa Déjame, pongo cremita Dije, no, te vas a poner rosada Amanda es muy linda Deja, voy a que te ataca con el público A saludar al público Buenas noches ¿Su esposa? Por eso me cae bien, porque habla mucho No lo paramos en toda la noche Esa canción se la compuse yo, Amanda Porque Amanda es el gran amor de mi vida Yo me acuerdo que Que yo fui locutor Allá en Las Pampas, Argentina Yo fui locutor allá Y yo recuerdo que cuando nos casamos Me encuadré todito Estaba en la cama acostada Y le digo, Amanda, ¿dí algo? Y como vos sabías que yo había sido locutor Le dije, Amanda, ¿dí algo? Veme Y se agacha y dice Un saludo pa' mi apá Y pa' mi amá Era ingenua Amanda era ingenua Pero así la amo Yo por eso le compuse esa canción Gracias por los aplausos Gracias ¿Su esposa? ¿Cuántos años llevas con Amanda? 25 ¿Y no sale eso largo? Sí, porque a mí así me dicen Oye, digo, ¿cuántos años llevas con Amanda? Pues más de 30 ¿Y no se te ha hecho aguado? Ya la cagué Ya la cagué Bueno, la idea es esa Como es el chapulín Lo que sí me acuerdo es que yo le dije Amanda Amanda Ahora que vamos a hacer el amor Te voy a hacer el amor A la estilo chespirito Hasta dejarte el chapulín colorado ¿Vos qué te puedes esperar de un argentino? Yo recordaba que en una ocasión Estaba recordando Me paré en un espejo de cuerpo completo Y le dije Che, boludo Estaba yo encuadrado Le dije Che, boludo ¿Te acordás de la argentina que traíamos acá? Qué cosa, maldita Boludo ¿Y te acordás de la brasileña? Morenaza de fuego ¿Y te acordás de la americana? Esa güerita es inolvidable ¿Y te acordás de la mexicana? Porque las mexicanas son las mejores mujeres del mundo ¿Sí o no? Sí Y gritan los hombres Bueno, sí, deben de saberlo Pero esa mexicana es otra cosa Para nosotros los argentinos Es otra cosa Y yo recuerdo que Que me estaba lavando Y de repente que se me salió un soplado Y le digo Callate vos Que tú también tenés tu historia Yo he tenido mujeres malas ¿Por qué mujeres malas? Yo recuerdo que tuve Tuve una mujer mala Muy mala Muy mala Muy mala Y que pase señorita Ay, bueno Pero más o menos ha sido mala Como ese programa Yo recuerdo que tuve una novia Que era muy bonita Le decía la estatua de la libertad Era muy bonita Muy bonita Pero con la cabeza hueca ¿A poco no está sin la estatua? Tuve otra novia Que yo la dejé Porque era mala Pero esa novia yo la dejé Porque le decían la cucaracha Si no la pisaba bien Si no la pisaba bien Se te iba Si amiga Tuve otra novia mala Pero tan mala Dice Que esa A mí me estaba volviendo loco Le decían la hormiga Le tapabas el agujero Y se volvía loca Hay mujeres malas Ay Se enojó la hormiga Esta es una pequeña Una Una pequeña asistencia mía Aquí al mejor lugar Septima Luna Gracias por la invitación Para todas esas mujeres malas Yo les compuse una canción Suéltala DJ Esa mujer Que tiene el corazón de papel No puede ser Que está tan libreta para andar Tiene que hacer Esa es una ley especial De condenar Aquellos que no sepan de mal Su sonrisa es candosa Y su carita es muy hermosa Es una mujer tan querida Y su belleza es engañosa Y su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer Que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Ha sido cruel Jugó con el amor que le dio Esa mujer Que nunca fue capaz de querer Por su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa Y su carita es muy hermosa Esa mujer tan querida Esa mujer tan querida Su dulzura es engañosa Y su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer tan querida Esa mujer tan querida Esa mujer tan querida No puede ser capaz de querer Por su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa Y su carita es muy hermosa Es una mujer tan querida Su dulzura es engañosa Y su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón No tiene corazón No, 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 no Son caritas muy hermosas, son caritas peligrosas Es una moneda en tu vida Su percusa es peligrosa y su percusa es otra cosa Lo sé que no tiene corazón No tiene corazón Gracias, burrudo. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias.